8. Kate, duquesa de Cambridge, probablemente se quedará despierta hasta tarde esta noche para conmemorar una tradición que creó después de convertirse en madre. Kate se está preparando para celebrar el octavo cumpleaños del príncipe George. Es probable que las celebraciones incluyan regalos y golosinas, incluido un pastel casero. La duquesa de Cambridge habló sobre cómo le gusta hacer que los cumpleaños de sus hijos sean especiales. Apareciendo en el especial de la BBC a Barry Royal Christmas, Kate le confesó a la reina de la cocina Mary Berry que ama hornear pasteles de cumpleaños para sus pequeños. Sin embargo, para mantener la golosina en secreto hasta el cumpleaños, debe esperar a que sus hijos se vayan a dormir antes de empezar a hornear. Kate continuó, se ha convertido en una tradición que me quedo despierta hasta la medianoche con cantidades ridículas de mezcla para pasteles y glaseado y hago demasiado. Pero me encanta, a diferencia de los cumpleaños de sus hermanos, el día especial del príncipe George también está marcado por otra tradición. La mejor amiga de la princesa Diana y una de las terceras en la fila de los padrinos del trono, Julia Samuel, reveló que le gusta comprarle juguetes imposibles al niño para sus cumpleaños. Estos divertidos regalos tienen como objetivo hacer la vida del príncipe William y Kate un poco más difícil debido al ruido que hacen o lo difícil que es ensamblarlos. Apareciendo en un episodio del podcast How to Fail with Elizabeth Day, la señora Samuel dijo, Le hago a George lo que, Diana, nos hizo a nosotros que es regalar juguetes imposibles que son realmente ruidosos y requieren mucho trabajo. William entonces tiene que pasar y luego junta toda la maquinaria y hace ruidos horribles de pitos y luces intermitentes y todo eso. Los cumpleaños del príncipe George, el príncipe Louis y la princesa Charlotte generalmente se marcan con el lanzamiento de un nuevo retrato, a menudo tomado por Kate. En embargo, un experto real planteó dudas de que el palacio de Kensington compartiera una nueva imagen de George, para conmemorar su octavo cumpleaños después de que se convirtiera en el blanco de crueles trolls en línea luego de su asistencia a dos partidos de la Euro 2020. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!